La costa oeste de los Estados Unidos En Bolanza, una localidad californiana, un curioso establecimiento hacía las delicias de los habitantes de aquella región de la costa oeste de los Estados Unidos. Ofrecía minerales y piedras exóticas. Los tres regentes de la tienda, May Mikkelsen, Wallasey Lane y Virginia Maxey, tenían la costumbre de organizar expediciones a agrestes y perdidos lugares, de donde extraían las piezas que luego vendían. 1961, 13 de febrero. Ese día arrancó la más inolvidable de las excursiones de los tres gerentes de la tienda. Durante la misma encontraron una geoda recubierta por conchas fósiles. Al día siguiente, de regreso a Bolanza, se hicieron con una sierra diamantada como objeto de partir en dos la geoda y desgajar sus elementos. Era tan dura, tan resistente, que se partió en dos durante la operación. La sierra, además, se desgastó por completo. Al quebrarla quedó al descubierto una pieza de metal que había sido manufacturado, es decir, trabajada por manos humanas. La formaba una pieza alargada que parecía un clavo o una varilla y una arandela hexagonal. El conjunto estaba recubierto de cobre junto a un aislante de porcelana o cerámica. Virginia Maxey, una de las responsables del hallazgo, descubrió que la varilla reaccionaba ante un imán. Aquello le hizo suponer que se trataba de un objeto inventado o magnetizado. Esta particularidad inquietó a los estudiosos. Las razones para ello eran de peso, puesto que esa magnetización solo podía conseguirse mediante contacto, por inducción o por medio de corriente eléctrica. Dicho de otro modo, las características del objeto correspondían a las que sería de esperar en un rudimento similar a una bujía de encendido. Como objeto de comprobarlo, el investigador Ronald Willis, el de la revista Informaciones Forteaner, que andaba siguiendo por medio mundo todas las piezas arqueológicas que no encajaran en paradigma alguno, sometió a la pieza una serie de radiografías. Como muestra de control, para efectuar comparaciones utilizó una bujía tradicional. Ambas resultaron ser extremadamente parecidas, pero la diferencia entre las dos era otra. La segunda era actual, fabricada recientemente, mientras que la encontrada en Holanda fue datada en 50.000 años de antigüedad. Por esas fechas, los homosáciens, que ni siquiera habían abandonado África, solo trabajaban la madera y la piedra. Faltaban decenas de miles de años para que se atrevieran a fundir el metal y trabajarlo. De hecho, las primeras bujías dan datan del siglo XIX. Sin duda, el artefacto encontrado en el interior de la geoda californiana, solo podía catalogarse como un nuevo parque, siglas que significan objeto fuera de su tiempo. Siglas que se asocian a elementos arqueológicos que no encajan, en modo alguno, con ninguna cronología. El citán de Ronald Willis elaboró un detallado informe sobre el objeto. Su escrito concluía de este modo. Si no es producto de nuestra tecnología moderna, representa seguramente uno de los más importantes objetos jamás descubiertos. No imaginamos a los indios de California utilizando bujías de encendido, pese a que muchas invenciones tecnológicas pudieron haber aparecido muy temprano, y luego, tardarse enseguida.